¡Suscríbete! Tú quieres estar conmigo Dale goza rica Me trae tu amiga Yo quiero estar conmigo Tú quieres estar conmigo Dale goza rica Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío La dejo confundida con un calor frío Pásame la boca y ahora siga río Tú sabes que yo soy Armando Lillo No deja la muera Que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo Pero mami, dame más, más madera Aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Dí la alegría Yo soy Armando formando escándalos Yo quiero estar conmigo Yo quiero estar conmigo Dale goza rica Trae tu amiga Yo quiero estar contigo Yo quiero estar conmigo Dale goza rica Mami, 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 mami Yo, mira que tú estás rica Mira mami, yo vendo música Yo no vendo sueños La diferencia es que lo dejo rentado Y lo mío yo soy el dueño Sobídate, espírate, dígate Ya tú sabes pa' dónde va Hace seis meses llego de Cuba Ya tienes para ir Ay, mi madre Aprendo una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Dí la alegría Yo soy Armando formando escándalos Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale goza rica Trae tu amiga Yo quiero estar contigo Tú quieres estar contigo Dale goza rica Mami, 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 yo Mira que tú estás rica Noche, día Ella quiere su medicina 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 Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale goza rica Trae tu amiga Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale goza rica Mami, 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 yo Mira que tú estás rica Mira que tú estás rica Mami, 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 mami